El señor Jorge Bustamante. Mucho gusto. Encantada. Aquí tiene las copias que me pidió el señor Olivares. Gracias. Déjenmelas por acá. Yo las reviso, se las firmo y se las regreso. ¿Usted necesita algo más? Sí, por favor. Prepáreme los archivos de los proveedores extranjeros y nacionales. Perfecto. Permiso. Pase. Oye, es muy linda. Sí. Ah, ¿no? ¿Y qué tal resultó? Eh, regular, Jorge, regular. Pero la volviste a tomar. Sí, sí. Lo que pasó fue que, bueno, le hice una prueba. Fue todo un desastre. Y como se puso histérica, pues tuve que, no sé, bueno, no sabes la de quién. Ay, 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 Miguel, Miguel. Tú eres un sentimental. Pero ten mucho cuidado, hermano. Tener cerca a una mujer tan linda es muy peligroso. No, no. Tú sabes que eso nunca va a ser. Sabes que no se puede mezclar la parte emocional con la parte de la mujer. La oficina. Así que eso queda cancelado, Jorge. No te preocupes. Eso nunca va a pasar. Yo venía tranquilo por los acantilados de la Costa Verde manejando la camioneta. Chan, 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 chévere. El día estaba vacaño, relajado. Todo chévere. Y de pronto, escuché un sonido como de unas piedras que se caían, ¿no? Terremoto. Pensé, pues no, cualquiera piense una vez. Pero felizmente no había sido terremoto. Lo que había sido fue un tremendo remesón que había originado una avalancha gigantesca de piedras que se caían. Entonces, ¿qué hice yo? Miré para arriba. El cerro se me caía encima. Pero como yo soy recontra mosca, traté de esquivar y hacer unas maniobras recontra chéverees. Pero a veces, pues, tío, o sea que a veces no se puede y después la caña no me dio. Y lamentablemente me vencieron las piedras. Y por un poquito hacía. Pero por mi madre que por un poquito así no me aplasta todo el cerro. ¿Ah? ¿Cómo la ves? Bravo el asunto, ¿ah? ¿Ya ves? Por eso Fepes lo que le contaba, que se malograron los pastelitos y... Y la camioneta, ¿no? No, disculpa que me ría, ¿no? Lo que pasa es que ahora que le estoy contando la Costa Verde, me he acordado de un chiste que es la muerte. ¿Usted sabe cómo se dice, aquí han hecho el amor en chino? ¿Usted sabe, tía? ¡Acán Tilao! ¡Qué buen chiste! Además le parece bueno, bueno el chiste, bueno. ¿No? ¿Cómo le da risa el chiste? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, ya me voy, ya me voy. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo estás? ¿Mi camioneta? ¿Qué si no? Ya, 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 ya sé, ya, ya. Voy a llamar a la policía, ya, ya. No, policía. Tranquilo. ¡Qué gruesa! Llamo a mafia china. ¿A quién? Para que te hagas puré. ¿A la mafia china? ¡Esto sea, Juanjo! ¡Esto sea, Juanjo! Espero que no llames a darme quejas de tus hijos o a contarme alguna de tus paranoias porque estoy ocupado. Solo quería saber si ibas a llegar tarde hoy. No sé. Tengo un día muy complicado. Quizá llegué un poco tarde. Estaba pensando que quizás podríamos tomar una copa y conversar. ¿De qué quieres hablar? ¿Jorge? Está bien, querida. Está bien. Voy a tratar de llegar más temprano. Gracias por complacerme, mi amor. Te estaré esperando. ¡Ay, santo Dios, hijo! ¿Qué pasó? Mira cómo estás. Dios mío, estás todo golpeado. Anda, busca hielo, rápido. No exageres, mamá. No es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Mira cómo estás. Ay, por eso es que yo nunca estoy tranquila cuando están en la calle. Puede pasar un accidente, cualquier cosa. No te preocupes, mamá. Ya pasó. Estoy bien. Ay, apórate con el hielo. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. ¿Pero no habías ido con Leo a ver un negocio? ¿A repartir tortas? Ay, no. Dios mío, no me digas que le pasó algo a mi Leo porque si no... No, no, no. A mí nada más me golpearon. Pero Leo está hecho un energúmeno. Leo, ¿y pero qué? ¿Qué pasó? ¿Quiénes te golpearon? ¿Pero por qué estás tan molesto? ¿Y qué cosa quieres, ah? ¿Que estés feliz? Le doy la responsabilidad a Juanjo para ayudarlo. Le doy toda mi confianza. ¿Y cómo me corresponde el muy baboso? No hables así, hijo, en la mesa. ¿Qué vocabulario es ese? Ok, mamá, ok. El muy sonso se deja atalantar por esos cretinos. Y no solamente no reparte un solo pastel, sino que le destroza la camioneta. Ay, virgen santa. Obviamente, ahora yo tengo que reponer toda la mercadería. Estoy sin un solo centavo. Pero eso no se queda así. De ninguna manera se queda así. Tranquilo, hijo, tranquilo. Estas cosas pasan. Tienes que entender, no te enojes. No te habrás peleado con el pobre de Juanjo, ¿no? Serías un animal. Yo lo atendí, estaba muy maltratado. Oye, ¿se puede saber tú de qué lado estás? No, no, no. No se trata de saber de qué lado está. Los asuntos entre amigos se resuelven conversando. Papá, eso se soluciona solamente con plata, ¿entiendes? Con billete. Pero mira que si Fátima se entera... Mamá, por favor, no me vengas con que Fátima, con que mi comadre, con que Soledad. Esto es un asunto solamente entre Juanjo y yo. No voy a hacer que los chinos se acuerden de Bruce Lee, lo resucitan y me hacen papi. Así que no se metan, ¿ok? No te molestes con Leo. Él fue el que te pasó la voz para ir de trabajo. Es lógico que estés furioso, ¿eh? A mí fue el que le dieron la paliza, ¿te acuerdas? Así que deja de defender a tu novio. ¡Oh, José! No le hables así a tu hermana. Ella no tiene la culpa de lo que te pasó. Lo sé, discúlpame. Si por lo menos solo me hubieran golpeado. ¿Qué dices? Estás loco. Lo que menos me duele ahora, mamá, son los golpes. No sé de dónde diablos voy a sacar para pagar todos los daños que hicieron esos desgraciados. No sabía que supieras hacer masajes tan buenos. Todo se aprende si se quiere complacer al marido. Pues hoy día sí que lo estás logrando, ¿eh? Primero la exquisita cena y ahora esto. ¡Wow! Si tú quisieras, podría ser así todos los días. Ojalá pudiera, pero con tantas obligaciones. ¡Shh! No arruines este momento. Anda, mi amor. No seas mali. Vámonos de viaje tú y yo solos, ¿sí? Tú sabes que no puedo. Sería tan maravilloso. Una segunda luna de mí. Sin chico, sin problemas. Tratadé, pero no te prometo nada. Tú sabes lo complicada que es mi vida. Mira, con que lo intentes ya me siento feliz. Te amo, Jorge. Voy a ponerme más cómoda, ¿ya? Ya vuelvo. Vaya. Por fin una noche tranquila, sin pleitos, sin problemas. ¿Quieres que te peguen, ah? ¿Quieres que te revienten? ¡Ahora, después! ¡Ey, tranquilo! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Túbios comenzaron? ¿Quieres que te revienten la cara? ¿Ah? Ya, o sea, ¿qué pasa? ¿Basta? ¿Ok? Si nos ven de seguridad, nos vota todo. Y todos queremos seguir vacilándonos, ¿no? ¡Dile eso a tu pata y amála después! Ya, tranquilo, compadre. ¿Ok? Tranquilo. ¡Se acabó la fiesta! ¿Le diste la creciosa infeliz? Se morían de miedo. Si tú no llegas, los mataban, los mataban. Oye, ¿a ti qué te pasa? Estás en algo, ¿no? ¿Qué te has metido? No pasa nada. ¿Qué te pasa? Traece mi vieja. Bueno, tranquilo, entonces. Estás armando un espectáculo, compadre. Ok, ok. Voy a pedir un trago. ¿Quieres o no? ¡Plato, dame un trago! Hola. ¿No sabes quién soy? Mi idea. La manicurista de tu mamá, tonto. ¡Ah, sí! No te había reconocido porque no traes puesto el mandilito. ¡Ay, qué gracioso que eres! ¿Y? ¿Qué haces por acá? ¡Ay! Me gusta el ambiente y... todo lo demás. ¿Sí?